Un mensaje vivío, las rosas, una de las maravillas que da la tierra creada por Dios. Pero fijaros que rosas tan bonitas, y que tenga oídos para el que oiga, mirad que cardo. ¿Viste este cardo? Aunque se encuentra entre rosas, sigue siendo un cardo. Y la rosa aunque se encuentra entre cardo, sigue siendo una rosa. Mi alma te amaba, mira, te tocas, no le puedo tocar porque me pincha. La rosa, la rosa, mira la rosa hermano, tiene un olor bueno, agradable. Tiene hoyos para ir los dos, te acercas a ella, la rosa, y tiene un olor agradable. Pero que mira, la machaco, la piso, con las manos, tiene olor. Contrimad las machaques, contrimad las machaques, contrimad las golpes. Más olor tiene, contrimad los machaques, contrimad trate con él, más daño te hace. ¿Recordáis? La cruz. Contrimad le machacaban, contrimad lo primían, más perfumedaban. Le clavaban el costado, con la lanza, más perfumedaban. Le clavaron de espina, más perfumedaban. Que Dios nos ayude a imitarle, que cuando más nos pisen, más nos pisen, más nos machaques, demos más olor a Cristo, demos más olor a Cristo. Yo no quiero parecer maestro, yo quiero parecer maestro. Desecho, mira, desecha, desecha, pero una flor, una flor. Quiero estar deshecho, pero delante de la presencia de Dios. Quiero dar el aroma santo y agradable de Dios. Que Dios nos ayude a hacer una rosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.